¡Hola! ¿Qué tal canallas? Aquí Hugo Marker en vuestras pantallas. Hoy vamos a hacer los desafíos de la nueva semana y a ver las nuevas skins. Vamos a hacer los desafíos. Semana 4. Inflija daño a tus oponentes con fusiles de asalto. Registra cofres en Alameda Aullante. Registra 7 cafas de munición en una misma partida. Visita el centro de círculos distintos de la tormenta en una misma partida. Busca entre un banco, un camión de helados y un helicóptero. Eliminaciones con trampas y elimina enemigos en Ribera y Repilpi. Busca entre un banco, un camión de helados y un helicóptero. Sería por charca chorreante. ¡Vamos allá! Y estaría justamente aquí, donde lo he marcado yo. Aquí. Yo creo que va a ir bastante gente. Mira, me voy a intentar hacer amigo de ese. En este trozo estaría el desafío. Aquí estaría el desafío. Hola, ¿qué tal que no hayas? Aquí Hugo Marker en vuestras pantallas. Vamos a hacer el desafío de 3 kills en Ribera Repilpi. Y si me lo hago, me dan el intrépido. Que me encanta. Usa A para respirar a recién pintado. Estoy por ir al búnker. No. Pues obvio, una persona. Es que mira, Ribera Repilpi. ¡Avala, avala, 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 avala! ¡Avala! Aquí está Jago, capantando. Ya me sube exponer. Está aquí. Entra. Buenísimo. No, ahí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tácil que ha caído en esta casa y ponérse aquí porque desde allí no va a venir nadie! Es que va a venir el de la montaña que ha caído... Voy a por la Zoe Esto es una trampa Dos kilis más, venga Ah, mira, ahí vengo por atrás Tío, le han pegado un tiraco Muerto Te quito uno, eh? Muerto 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 Lo escondo aquí y le envato. Eso es todo pronto. Es bueno eh, es bueno. ¡Vamos! Ahora dijo que me maten ¡Ya tengo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Qué esperas? Es que era mi este favorito El intrépido ¿Podemos darle al intrépido anteriormente? Sí Voy a dejar que me mate a alguien Matadme, gente ¿Dónde estáis? Ah, se estaba recargando Bueno, vamos a ver el intrépido A ver Lo tengo Intrépido Lo voy a ver Pasada Bueno, si os ha gustado el desafío de Rivera Repipe Dadle un like y suscribíos al canal Y ya sabéis que Anayas Nos vemos en vuestras pantallas ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.